Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, recesión 2024. Fíjate que ya está diciendo en este informe que ha salido hace dos minutos algo parecido Luis de Guindos. Soga verde, deuda impagable, aviso que ya ha recibido España sobre los presupuestos. ¿Qué es lo que se ve en el horizonte, todavía lejano a un mes y pico vista, de este 2024, Lorenzo? Bueno, terminamos el año prácticamente cumpliendo el guión que avanzábamos hace unos meses. Progresivamente, según fuera avanzando el ejercicio, se iban a constatar una serie de hechos que son innegables y que ahora el Banco Central Europeo va admitiendo. Es cierto que Luis de Guindos, en su papel como gestor, un poco como responsable de la estabilidad financiera, lleva ya algunos meses dando algunas líneas, algunos apuntes en este sentido. Pues ha intentado negar una realidad que es evidente. No es que vayamos a entrar en recesión en 2024, es que estamos en recesión ya. Hace varios meses que los indicadores adelantados, como el PMI, así lo están revelando. Ni siquiera el auge de los servicios por tirones de demanda interna, porque todavía hay ciertas ganas de gastar por parte de los que pueden gastar, están permitiendo maquillar todo esto. Recordemos que por debajo de 50 el PMI indica contracción y llevamos ahí desde hace muchos meses. Y si nos cogemos solo el ámbito industrial, el ámbito manufacturero, ahí vemos que llevamos decenas de meses en recesión. Y poco a poco vemos cómo empieza a trasladarse desde los grandes medios económicos, desde los institutos y grupos de estudio. También ahora, como bien escuchábamos hace unos minutos a través de los reguladores, que la economía europea está en una recesión. Unos hablan de esta inflación, otros hablan de soft landing, de aterrizaje suave, pero indudablemente estamos en una recesión. Acaban de salir datos de crecimiento del tercer trimestre, crecimiento que no es crecimiento, crecimiento negativo, como les gusta decir a algunos. Y todo esto va a comenzar a dar la cara, especialmente en el año 2024. Hay diversos factores que explican esto. La ruptura de la alianza energética con Rusia y las sanciones occidentales al Kremlin, yo creo que es indudable, que es una de ellas. Por eso ya dejan de mencionar a Ucrania, porque les da vergüenza mencionar a Ucrania. Ahora ya el foco es Oriente Medio. Acabas mencionar a Ucrania y el problema no es que hay una guerra en Ucrania que nos esté afectando nuestra economía. Es que lo que nos está afectando son las acciones que se han puesto a Rusia por esa guerra de Ucrania. Lo cual, en términos históricos, yo creo que en algún momento se lo ha reconocido como un gran error. A lo mejor es que hay intereses espurios detrás que fomentaban ese error, porque era evidente a dónde nos iba a llevar todo esto. Luego tenemos una apuesta suicida por las renovables, lo que yo denomino la soga verde. Y es una soga verde porque dependemos de los insumos y de las tecnologías chinas para su desarrollo. Y si queremos romper con los chinos y necesitamos a los chinos, pues complicado, ¿verdad? Y luego la contracción monetaria para intentar controlar una inflación desbocada tras años de barra libre del Banco Central Europeo para salvar a las haciendas nacionales. Y no nos olvidemos también a las multinacionales, que se han financiado muy barato a costa de las generaciones de contribuyentes presentes y futuras, creando el caldo de cultivo perfecto para una recesión. Que no es más aguda aún, porque el endurecimiento de las condiciones financieras, con subidas de tipos incluidas, se han visto parcialmente compensadas por un aumento del gasto público. Esto lo he explicado ya en alguna ocasión. Normalmente, si tú quieres reducir la demanda para rebajar la inflación, reduce el gasto público y subes tipos de interés. Ahora no puedes hacer esa estrategia, porque si tú reduces el gasto público al mismo tiempo que subes tipos de interés, quiebra prácticamente toda la eurozona. Entonces, tienes que mantener un poco la estructura, pero claro, es hacer un encaje de bolillos y un poco Guindos lo deja caer en su último informe de estabilidad financiera cuando dice «Tienen ustedes que ir reduciendo un poco el gasto público». El problema es que este gasto público ha disparado la deuda, con ello el pago de intereses, y ahora toca replantear las finanzas de los estados de la eurozona y Bruselas comienza ya a lanzar el discurso. Aunque sea de forma tímida, poniendo el foco en los dos de siempre, en Italia, en España, el país transalpino tiene a su deuda a punto de entrar en el bono basura. España, aunque no está tan mal, debe realizar ajustes para evitar que su prima de riesgo se dispare, y esto implica reducir gastos y subir impuestos. Sobre todo lo segundo, porque el nuevo Gobierno ya ha dejado claro que el eje central de los nuevos presupuestos, si salen adelante los nuevos presupuestos –cuidado, porque la negociación política va a ser complicada–, el objetivo es aumentar carga fiscal, y aunque dicen que serán los ricos los que pasen por caja, esto siempre es falso, como bien sabemos todos, al final las rentas bajas y medias son quienes sufren el hachazo. Y el ejemplo lo tenemos ya con el anuncio del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, que, como siempre, pues tiene trampa. Dice que va a subir el salario mínimo interprofesional, que va a reducir la jornada laboral, que va a encarecer el despido, que son tres variables que castigan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que evidentemente impactará en la creación de empleo. Pero de lo que nadie habla es del aumento de las cotizaciones sociales, es decir, del impuesto al trabajo que tienen que pagar trabajadores y empleadores también. Y esto se producirá en un contexto de freno del mercado laboral. El último informe de FEDEA yo creo que no deja lugar a dudas. Hay un parón claro en la creación de empleo. A pesar de la propaganda gubernamental, el empleo se ha frenado. Y si nos fijamos en el dato de crecimiento español del PIB del tercer trimestre, ahí lo vemos. Ha crecido tres décimas. Si aplicamos un incremento anualizado, para en lugar de mirar hacia atrás, que sería el crecimiento interanual, mirar hacia adelante, como hace, por ejemplo, Estados Unidos, a la hora de calcular el PIB, tendríamos un crecimiento del 1,2%. Y, como bien sabes, por debajo del 1,5%, la economía española no es capaz de crear puestos de trabajo. Y esto el Gobierno lo sabe. Y por eso ha disparado la contratación pública, para maquillarlo, por eso manipula las cifras de empleo, incluyendo parados como si estuvieran ocupados, aumentando el subempleo. Hay más de un millón de desempleados que no aparecen en las listas. Y todo esto, al final, pues va a aflorar, evidentemente. Tú puedes guardar comida podrida en un armario, ¿verdad?, pero al final acaba oliendo y al final tienes que limpiar ese armario. Veremos hasta qué punto Bruselas aprieta las tuercas a España para que haga justo. Y ya sabe, José Antonio, que yo soy bastante escéptico sobre esta cuestión, porque a la Unión Europea no le interesa que sea evidente el fracaso de la política económica europea y que se ve obligada a retirar unos fondos next-gen que tienen como principal objetivo minar las soberanías nacionales, sentar las bases de unos Estados Unidos de Europa basados en la deudocracia y el servilismo también hacia intereses extranjeros. Pero es indudable que cuando se vuelvan a implantar las reglas fiscales en la eurozona habrá que hacer ajustes. Y fíjate, incluso Alemania está preocupada. El Tribunal Constitucional le acaba de tumbar un intento al canciller Olaf Scholz de saltarse sus propias reglas para intentar dirigir dinero destinado a la lucha contra el COVID y el cambio climático para rescatar empresas y para reducir la factura energética de los hogares. Así que vamos a ver una pelea importante con una diferencia notable respecto a anteriores crisis. Antes Alemania podía sacar la cabeza y exigirnos a los demás ajustes. El problema es que Alemania tiene una crisis de caballo, fundamentalmente por su destrucción industrial, derivada en buena medida por esa altura de la alianza energética con Rusia. Y veremos hasta qué punto puede exigirnos a los demás ajustes que ellos, pues no está tan claro que vayan a hacer. Yo creo que ahí va a estar un poco la pelea, pero que la recesión en 2024 existirá ya con dos trimestres consecutivos de caída del PIB, yo creo que eso es indudable. ¿Cuál es la verdad del salvamento, Lorenzo, de Siemens? ¿Qué es lo que de verdad está sucediendo detrás de ese salvamento de Siemens? Bueno, esto es un escándalo absoluto. Y bueno, a mí la verdad es que me da pena que no haya análisis medianamente independientes cuando un Estado extranjero utiliza el dinero de los contribuyentes de un tercer país para rescatar una empresa propia, además mintiendo y faltando a la verdad de forma flagrante. El rescate de Siemens Energy es una muestra más de cómo las alianzas internacionales que mantiene el Gobierno de España van contra los intereses de sus propios ciudadanos. Y encima, pues como digo, se falta la verdad para ocultar la cesión, en este caso, a los intereses de la industria alemana. Hace unas semanas, la multinacional germana pidió un rescate público porque no era capaz de hacer frente a sus obligaciones financieras creadas en base a otra gran mentira. Hay una gran mentira que yo entiendo que es difícil de asumir para muchos, pero hay que decirla. Europa no es capaz de producir aerogeneradores a una mejor calidad y a un mejor precio que sus competidoras chinas. Y paneles fotovoltaicos tampoco. El mismo caso es el de los paneles fotovoltaicos. Porque las empresas del gigante asiático no solo tienen menores costes, por cuestiones laborales, evidentemente, sino porque disponen de la materia prima necesaria para esta industria. De hecho, se podría decir que sin la tecnología y los insumos chinos no se habían producido las economías de escala que han permitido implantar muchas renovables en Europa y avanzar en esa famosa transición energética europea. Esto es una verdad incómoda, nadie quiere mencionarlo. Lo normal, ¿qué sería? Que si los países europeos quieren ir a un mix energético-renovable de verdad, pues que lleguen a un acuerdo comercial con los chinos, que son los que tienen esa tecnología y que son los que tienen la materia prima. Claro, esto generaría un problema en Estados Unidos, en el seno de Naotan, y en este nuevo muro, ¿verdad? 2.0, el nuevo telón de acero que tenemos en nuestros días. Y en lugar de tejer esa alianza, se decide ir por su cuenta y riesgo. Lo cual, ¿qué ha hecho? Provocar una burbuja de industria renovable en el viejo continente que hace necesarios ahora rescates públicos, y se están pidiendo a la Comisión Europea. Los ciudadanos vamos a pagar la energía tres veces. Al consumirla, con los impuestos presentes derivados de su consumo y con los impuestos futuros derivados de la deuda que será necesario emitir para salvar a las compañías, a las grandes compañías. Cuando Siemens pide al gobierno alemán el rescate, el ejecutivo alemán ofrece la mitad. Dice, nosotros ponemos 7.500 millones, pero que España ponga otros 3.000 o 3.500 millones porque Siemens compró la española Gamesa, a la que culpan ahora el desastre corporativo. Fíjate aquí el riesgo moral, una vez más. Bueno, pues si has comprado Gamesa y ha fracasado Gamesa porque ha tenido problemas tecnológicos, porque tiene problemas financieros, pues allá tú te apañes, ¿no? Es un error que has tomado como empresa y tendrás que recibir tu castigo corporativo. Pero entonces Sánchez, después de la reunión con Sol, esa de Málaga, de la que hablábamos el otro día, ¿verdad?, de la que se comentaron muchas cosas, decide acudir al rescate argumentando que así se van a salvar los empleos de Gamesa en España. Pero en realidad a estos empleos le importan poco porque el objetivo es que a Alemania le ayude en las negociaciones europeas, pero no como gobierno solo. Esto incluso podría ser entendible, sino en materia personal, votando a favor de la candidatura de Nadia Calviño para perseguir el Banco Europeo de Inversiones, posicionando al propio Sánchez para que en el futuro pueda optar a un cargo internacional. Y la prueba de todo esto la dio ayer precisamente la propia Siemens Energy, hizo una presentación pública y no garantizó el mantenimiento de los puestos de trabajo en España, a pesar de los citados 3.000 millones de euros que avala el tesoro y que van a ser concedidos por los grandes bancos españoles. Mira, voy a hacer una cuenta muy sencilla para que la gente se dé cuenta del nivel de la estafa. Si en España Gamesa tiene 4.600 trabajadores y nueve fábricas, además de la sede social de Zamudio, si tenemos 3.000 millones de euros entre 4.600 trabajadores, nos salen a más de 650.000 euros por cabeza. No, pues que se los den los empleados y que cierren la empresa. Alguno dirá, pero ¿dónde vas? Esto es una barbaridad. ¿Cómo puedes plantear la cuestión en estos términos? Lo ideal sería mantener la actividad. Pero es que ni siquiera la directiva de Gamesa confía en el futuro de la empresa. Es que su consejero delegado el pasado septiembre dijo, está todo el sector en números rojos, más del 50% de las turbinas del mundo se instalan en China, ellos tienen ventajas de economía y de escala sobre los europeos, y nuestro sector es inviable. Entonces, o se cierran las empresas, o se cierra un acuerdo con China, o se mantienen con respiración asistida, a pesar de ser anticompetitivas. ¿Qué es lo que parece que se ha elegido? De hecho, acabamos de saber que la Comisión Europea acaba de aprobar el Plan Energético de Polonia, el Repower EU, que contempla la instalación de aerogeneradores en el Báltico, de los cuales 350 megavatios, por un importe de 5.100 millones de euros, van a ser fabricados, ¿sabes por quién? Por Siemens. ¿Por qué van a ser mejores y más baratos? No. Justo lo contrario. No son mejores y, además, son más caros que los chinos. Pero así se garantiza mercado, se garantiza una supuesta soberanía energética europea, que es una gran entelequia, un enorme fraude, porque, además de ser insostenible, evidentemente subvencionar industrias que no pueden competir es una estrategia condenada al fracaso, pero cuando llegue ese fracaso, ¿a quién se va a culpar? Culparemos a los chinos, culparemos a los rusos, culparemos a los árabes, pero no nos miraremos en nuestro ombligo, y es que nosotros somos responsables de ahorcarnos con esta soga verde. Veremos, José Antonio, porque las mentiras tienen las patas muy cortas y vamos a ir viendo progresivamente cómo se producen muchos rescates de este tipo. Lamentablemente, claro. Uno de los puntos clave del día está en Samalman, en Microsoft, en OpenAI, ¿qué es lo que también está oculto en todo ese movimiento de Samalman y cómo la tecnocracia va haciendo un camino cada vez más fuerte a recoger ese camino al transhumanismo? Todavía no sabemos realmente lo que va a pasar con OpenAI, porque los nuevos directivos ya están amenazando también con dimitir, a lo mejor en el día de hoy vemos más dimisiones, pero desde luego esto es un terremoto en Silicon Valley que afecta a la empresa más relevante en materia de inteligencia artificial y al grupo Microsoft, que al final ha logrado dar un golpe estratégico para quedarse con el equipo directivo de la compañía, compuesto por Samalman y también por Greg Brockman, los cuales salen de la empresa para pasar a las filas de Microsoft, junto con otros técnicos, para liderar su nuevo equipo de investigación avanzada en inteligencia artificial, no descartemos que se pueda también producir una fusión finalmente con OpenAI. Hay algunos que no entienden esto, dicen, pero vamos a ver, Microsoft no era accionista de OpenAI, ¿por qué tiene una necesidad de fagocitarla? ¿Por qué se quiere quedar con Samalman? Y aquí la clave está en la creación de la empresa. Cuando se crea OpenAI, se crea una empresa sin ánimo de lucro y con un interés globalista, tengo que decirlo. Es verdad que sin intereses espurios, porque lo que pretendían es, al desarrollar una inteligencia artificial y llegar al punto ese de la AGI, como le llaman ellos, la inteligencia artificial, o AGI, si lo decimos en inglés, inteligencia artificial general, un momento en el cual la inteligencia artificial va a poder, bueno, pues hacer sustituir muchos puestos de trabajo, va a generar una revolución social, económica, monetaria, también muy relevante. Entonces, ante el riesgo que tiene esto, OpenAI dicen, bueno, pues vamos a hacerlo desde un punto de vista social, vamos a crear una sociedad sin ánimo de lucro y vamos a intentar poner toda esta tecnología al servicio de la humanidad. Esto, claro, es muy loable, pero al final es un pensamiento muy infantil, porque al final siempre vas a ser secuestrado por los grandes. La compañía piensa al principio en la ONU para intentar hacerlo todo bajo el paraguas de la ONU. Evidentemente se desecha, porque la ONU no tiene ni capacidad técnica ni tampoco capacidad tecnológica para poder desarrollar todo esto. Se dan cuenta de que hace falta dinero, crean una filial para obtener inversiones, porque, claro, la matriz no tenía ánimo de lucro, pero necesitas una filial, porque evidentemente el que meta dinero ahí va a querer una rentabilidad, y ahí es donde entra Microsoft. Pero para evitar que la multinacional de Gates, ahora bajo el mando de Satya Nadella, tomara el control, OpenAI diseña una estructura directiva que hacía que el mando estuviera en el consejo de administración del grupo sin ánimo de lucro. Y a Microsoft ni siquiera le daban un sillón en ese consejo de administración. Y además en el contrato con Microsoft se establecía que el acuerdo finalizaba cuando la Junta determinara que se había alcanzado esa AI, esa inteligencia artificial general. Claro, momento en el que Microsoft no tendría derechos sobre la patente. Entonces, ¿por qué estaba invirtiendo Microsoft ahí? Esa era la gran duda que teníamos muchos. Porque, claro, si no vas a ganar dinero, ¿qué lo haces? Por altruismo. Microsoft ha demostrado muchas cosas en la vida, pero nunca que es una compañía altruista. Y en este contexto, el pasado viernes, se anuncia el despido de Sam Altman, el CEO de OpenAI y hombre que es la cara de la compañía en todo el mundo. Acto seguido, Microsoft expresa su protesta un poco con lágrimas de cocodrilo junto a otros inversores y el culebrón 72 horas después concluye con el anuncio del fichaje de Altman y de Brockman junto con otros empleados relevantes de la firma que se marcharían a Microsoft dando un golpe, evidentemente, quedándose con todo su talento y con su know-how. En realidad, la cuestión, como digo, nos ha cerrado porque OpenAI sin Altman, sin Brockman y los equipos no es nadie porque solo no tendría el desarrollo de la tecnología y el técnico sino el económico porque Sam Altman es un tipo que también ha sabido recaudar fondos, es un tipo que también tiene buenas relaciones, ¿verdad?, con los prebostos de Wall Street. Por lo que no descartemos que al final se pueda producir una fusión que termine con esos muros de contención en el plano corporativo que ataban las manos de Microsoft que al fin y al postre pues ha pasado en tres días de ser el gran perdedor al mayor ganador. Algunos piensan que esto estaba orquestado, yo no voy a ir tan lejos, pero bueno, indicios hay. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de esto es que la capacidad de esta tecnología para afectar a la estructura productiva global, a los procesos políticos, es enorme. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el propio Sam Altman, que en una intervención que realizó en el Senado de Estados Unidos pidió a los legisladores que regularan y pusieran coto a su propio invento de una manera similar a como pasó con la bomba nuclear, ¿verdad? Porque es que, oiga, además de presentar beneficios notables para el desarrollo económico y social, tiene importantes riesgos, entre ellos provocar un desempleo masivo, destruir estructuras sociales, entre las cuales citan el dinero, y acabar con la democracia. Entonces, es importante tener claro que OpenAI defiende la creación, además de una renta básica universal para reducir el impacto revolucionario de toda esta tecnología, que aunque todavía está en pañales, ya está siendo secuestrada por los grandes de Silicon Valley. Cuidado, porque como sucedió en su momento con las empresas .com, se ha creado una enorme burbuja que aún seguro va a explotar antes de volver a crecer, como sucedió también con la crisis de Internet a principios del siglo, aunque en eso ahora no piensa los sancionistas de Microsoft, que están viendo cómo sus acciones se disparan. Entre ellos, por cierto, está la expresidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que se ha forrado, que aprovechó sus conocimientos e información para hacerse de oro invirtiendo en empresas de Wall Street y que ha disfrutado de un retiro dorado junto a su marido Paul Pelosi, empresario y financiero que ha sido acusado de utilizar información privilegiada precisamente por invertir en Microsoft, confirmando esos lazos estrechos de Silicon Valley con el aparato político de Washington, así como con el complejo militar industrial norteamericano. ¿Por qué? Porque esta herramienta es vital también para el poder global, para implantar la agenda globalista y sobre todo para esa agenda transhumanista en la cual muchos de estos tecnólogos confían con esa iglesia de la singularidad, como lo llaman ellos, que está también en la Universidad de la Singularidad, que dicen que en 2045 es cuando se producirá esa fusión del hombre con la máquina. Esperemos, Dios no lo quiera, que no se produzca, pero hay que tener en cuenta que esta gente está trabajando en este sentido y como digo, aunque todavía estamos en los albores de todo ese proceso, es importante ver cómo los grandes y las grandes compañías se están posicionando. Hablaremos mucho de ello porque esto tiene también mucha relación con el lanzamiento de las divisas digitales de Banca Central y con la implantación de esa tecnocracia que algunos venimos mucho tiempo diciendo que viene, que viene, que viene y que ya prácticamente pues está con nosotros, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, esa tecnocracia, esa soga verde que vienes tú diciendo hace mucho tiempo. Lorenzo Ramírez, periodista económico, buen día, buen negocio, buen día de acción de gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. 10 y 22 de la mañana, hace 22 minutos.